Continuemos escuchando a nuestro presidente. Ese será el día en que las alturas de la cordillera central alumbrarán desarrollo. Alumbrarán desarrollo las tierras vírgenes de Pedernales y nuestro querido sur. Ahora escuche a Martin Luther King en 1963, articulando su discurso, refiriéndose naturalmente no al sistema montañoso de la República Dominicana, sino al de Estados Unidos. ¿Qué hizo Abinader? Cogió el discurso de Martin Luther King Jr. o el que le escribió el discurso a Abinader, cogió el discurso de Martin Luther King Jr. I have a dream y puso el sistema montañoso de la República Dominicana en sustitución del sistema montañoso de los Estados Unidos, al cual originalmente Martin Luther King hace referencia en su discurso. Escuche. Y continúa Abinader y le mete ahí playas para variar un poco, las playas de la Alta Gracia. Escuche. Alumbrarán desarrollo las lomas verdes de Samaná. Alumbrarán desarrollo las playas de la Alta Gracia y las costas de Montecristi. Alumbrarán desarrollo los valles fértiles del Cibao. Alumbrarán desarrollo cada colina y cada montaña y cada pueblo y cada rincón de esta tierra bendita. Ahora continúa Dr. King haciendo alusión a más sistemas montañosos. ¿Cuál lo hizo nuestro presidente? O mejor dicho, nuestro presidente lo hizo cual lo hizo Martin Luther King sin darle crédito. Eso es plagio. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and moon hill of Mississippi. From every mountainside. Y con la misma pasión, o similar, ¿verdad? Porque no se puede ser, no se puede ser la mejor versión de alguien que no eres tú. Pero con una pasión similar, Abinader dice lo mismo. Escuchen. Cada colina y cada montaña y cada pueblo y cada rincón de esta tierra bendita. ¿Qué dijo Martin Luther King? From every mountainside let freedom ring from every hill and moon hill. De cada colina, de cada montaña. Y escucha Abinader decir lo mismo que dijo Dr. King and Do I Have a Dream Switch. Escuche. And moon hill of Mississippi. From every mountainside. Cada colina y cada montaña y cada pueblo y cada rincón de esta tierra bendita. Continúe escuchando a Dr. King y después, juxtapongámoslo, lo que dice Dr. King a lo que dice Abinader. Es verbatim lo que dijo Dr. King, escuche. Cuando esto suceda, dejemos que la libertad resuene de cada ciudad y de cada poblado. Escuche lo que dice Abinader ahora. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos alumbrar el desarrollo, cuando lo impulsemos desde cada comunidad y cada paraje, desde cada provincia y cada ciudad. Ahora escuche lo que dice Dr. King. We will be able to speed up that day. Apresuremos acá el día. Y escuche lo que dice Abinader justo después. We will be able to speed up that day. Seremos capaces de apresurar la llegada de ese día. O sea, estamos hablando de un plagio verbatim. No sería un plagio si dice, oh, como dijo Martin Luther King Jr. Pero no, lo está diciendo cual si fuesen sus palabras. Pero no se queda ahí. Continúe escuchando la parte final. Cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos. En que todos los dominicanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos de todas las creencias y todas las procedencias. Lo mismo dijo Abinader. Lo único que Martin Luther King dijo, all of God's children, todos los hijos de Dios, Abinader sacó a Dios. Escuchemos. Esto continúa. We will be able to join hands. We will be able to join hands. ¿Qué dice Abinader? Lo mismo. No dijo como dijo Martin Luther King, serán capaces de unir sus manos. No, lo dijo cual si fuesen sus palabras. Cual si fuesen sus palabras. Plagio total. Entonces él dice, Martin Luther King, seremos capaces de unir nuestras manos y cantar en las palabras de aquella canción de los afroamericanos, free at last, free at last. Entonces, ¿qué dice Abinader? Podremos cantar. Y pone un verso de Salome Ureña. Y decir con orgullo, venciste patria, por fin prosperamos, gracias a nuestro esfuerzo colectivo, por fin alcanzamos el desarrollo. ¡Que viva la República Dominicana! Yo creo que es preciso que el presidente se disculpe con el pueblo dominicano por el plagio que le hizo al discurso de Martin Luther King Jr. En lo que tiene que ver con la parte final de su discurso de toma de posesión. Porque es un plagio con todo el rigor. Debe pedirle disculpas, no nada más a nosotros los dominicanos que nos tomó el pelo. De hecho, en esa parte final del discurso, cuando el distinguido había pronunciado una quinta parte, yo me sentí inspirado. ¡Wow! ¡Pero qué palabras! Pero después fui cayendo en cuenta y yo dije, pero estas son las palabras de Dr. King. ¿Qué hace Abinader pronunciando las cuales si fuesen de él? El presidente le debe una disculpa al pueblo dominicano, también al norteamericano, especialmente a los afroamericanos, por apropiarse de unas palabras que no son de él. No son de él. Y debe tener una conversación nuestro presidente con su speechwriter, con el que le escribe los discursos. Porque le faltó creatividad. O sea, hizo copy-paste. Copió y pegó literalmente. Cosa que no establece un ejemplo digno de ser emulado para aquella generación que viene subiendo. Parece que el speechwriter le dijo a la inteligencia artificial, al AI, al chat GPT, escríbeme un discurso para el presidente dominicano que se parezca al discurso Esto lo pronunció nuestro presidente hoy, 16 de agosto del 2024. El discurso original lo pronunció Dr. King en agosto de 1963. Y por H o por R, el que le escribió el discurso, creía que nosotros nos íbamos a dejar tomar el pelo e íbamos a decir, no, esas palabras son de Abinader. Cuando esto es un discurso emblemático, todo el mundo se sabe este discurso. Todo el mundo que conoce historia general se sabe el AI have a dream speech. Entonces, presidente Abinader, pídale disculpas al pueblo dominicano por haber plagiado en su parte final, por lo menos, que es la parte emblemática, la que queda grabada en la memoria, esa parte final, por haber plagiado el discurso de una figura histórica como Martin Luther King. Yo le deseo lo mejor, mi queridísimo presidente. Ahora, es preciso que enmendemos este error pidiendo disculpas. Porque eso es un robo de propiedad intelectual, de hecho. Entonces, le deseo lo mejor en su cuatrenio, mi querido presidente, pero no me pude quedar cruzado de brazos ante tal plagio. Que Dios lo bendiga y le deseo un excelente gobierno. Aquí estamos para cooperar y para ser por usted gobernados. Usted es un lugar teniente de Dios y le deseo lo mejor en su gestión, tanto a usted como a sus ministros. Estaremos orando para que Dios le dé sabiduría en la toma de decisiones y gracia en sus interacciones, sin plagio en sus articulaciones. Un abrazo.